Verde es como el océano, mirada en tus ojos, verde es como vices en la esperanza, verde es como la mar cuando en la tarde el sol como tres rayos de grana. Eran aquí los lagos y serenos, porque en ellos la nave de mi vida, que en el frío arenal de tu despego, se ahogaba mi ilusión de cada día. Hoy que los dos ya estamos lejos, lejos, cubierta nuestra paz por la mentira, hoy yo puedo gritar que eran tus ojos, el solo faro que alumbró mi vida. Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos, el solo faro que alumbró mi vida. ¡Gracias! 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 No es capaz por la mentira Hoy ya puedo gritar Que eran tus ojos El solo claro Que alumbró mi vida Hoy ya puedo gritar Que eran tus ojos El solo claro Que alumbró mi vida Gracias por ver el video